hola chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo yo estaba viendo la computadora y estaba viendo la computadora y estaba viendo una película miren chicos esperenme un momentico bueno chicos estoy aquí en la cama mi prima no está saliendo yo me quedé aquí sola bueno chicos se va a acabar la la broma mi virtud de la eterna chicos no se olviden dale like y suscríbete dale like para que lleguemos a la casa embrujada y suscríbete y vamos a pasarla en 4 horas bueno chicos esto es todo bye chau un beso también chau 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 chau